y ya abren las compuertas y están en carrera salió con retraso la preferida mientras tanto en los primeros 150 metros de carrera a la delantera despega un cuerpo para el segundo diva del sol a medio a cuerpo en el tercer adentro licenciada Rebeca Cotto a tres en el cuarto lugar afuera está la jueza van a los 500 metros finales y sigue dominando Misa Azar despega cuerpo y medio diva del sol adentro al segundo a solo el pescuezo adentro en el tercero licenciada Rebeca Cotto a cuatro cuerpos en el cuarto lugar se coloca la preferida faltando 225 metros para el final Misa Azar cuerpo y medio en la delantera la licenciada Rebeca Cotto trata de acercarse a la parte de afuera pero en los 100 metros finales Misa Azar se mantiene con cuerpo y medio está ganando por cuerpo y cuarto segundo licenciada Rebeca Cotto para el tercero la preferida cuarta quedó diva del sol el resto atrás con la jueza última más elano de la licenciada Rebeca Cotto a cuatro cuerpos en el tercero Shoutitivamente a Radio Est arrangement derés